Y ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Quiero darles una, a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación Social Aplicada, darles la bienvenida a esta conferencia San Juan Ponce, Nueva York, La Habana, trayectoria de Sotero Figueroa, del doctor César Salgado de la Universidad de Texas. Quiero aprovechar para agradecerle al doctor César Salgado por aceptar la invitación a darnos esta conferencia hoy. Muchas gracias César. Y por supuesto también a Mario Cancel, quien estará comentando más adelante la presentación del doctor Salgado. Así que una bienvenida. Quiero reconocer la presencia de algunos colegas y por supuesto de las demás personas que se nos han unido. Ya vamos por 57. Muy bien. Quiero reconocer la presencia del doctor Edwin Asencio y lo invito a que nos diga unas palabras. Hola, Edwin. Buenos días. Saludos, saludos a todos y todas. Realmente bien conmovido e inspirado porque desde el semestre pasado el Centro de Investigación Social Aplicada ha venido realizando 11 números de actividades destacadas. Hoy no es la excepción. Así que doctor José Nazagasti, tengo que felicitarle a usted, al profesor Mario Cancel, al doctor Marcelo Luzzi, que desde el semestre pasado han hecho un trabajo encomiable. En la mañana de hoy tenemos un gran invitado. Así que me uno a sus palabras nos honra tener la presencia del doctor César Salgado. Sé que va a ser una actividad muy productiva y qué bueno porque nuestro Centro de Investigación tiene vida. Tiene vida para los colegas, para nuestros estudiantes y llevamos prácticamente todo un semestre bien activo. Y este semestre, por lo que veo, no va a ser la excepción. Así que simplemente le doy las gracias por el compromiso y la dedicación y que disfrutemos la jornada durante la mañana de hoy. Éxito a todos y todas. Gracias. Gracias, Edwin. Bueno, pues voy a proceder a presentar al doctor César Salgado. César Salgado es un erudito, un crítico y un teórico de literaturas comparadas, particularmente de la literatura caribeña, latinx y latinoamericana. Y este sitúa la literatura, más bien la cultura política de la cubana, puertorriqueña, latinx y afrocaribeña en las corrientes globales y en los contextos globales. Su trabajo en la trayectoria e influencia de los poetas orígenes en la Cuba pre y post revolucionaria, la estética barroca y neobarroca en el nuevo mundo y la recepción de James Joyce en el mundo iberoamericano ha sido reconocida y ha sido invitado a presentar sobre estos temas en diversos contextos académicos. Es autor de From Modernism to Neo-Barack, Joyce, and Lexama, publicado en el 2001 en Lima, y ha sido coeditor del libro Translatin Joyce, Global Transmissions in Iberoamerican Literature y de el texto La Futuridad del Naufragio, Orígenes, Estelas y Derivas en el 2019. Ha sido coeditor de dos trabajos de referencia publicados por Gail Sengage, Latino and Latino Writers en el 2004 y Cuba en el 2011. Sus artículos han aparecido en diversas revistas académicas como la revista iberoamericana, los cuadernos americanos, actual Journal of American Folklore, La Torre y The New Centennial Review, entre otros. Ha servido por ocho años como consejero graduado, dos veces en el programa de literatura comparada y dos veces también en el departamento de español y portugués en la Universidad de Texas. Ha dirigido y co-dirigido unas 35 disertaciones doctorales y unas 20 tesis de maestría y ha sido nominado dos veces para el OGS Outstanding Graduate Teaching y Outstanding Graduate Advising Awards. El profesor Salgado ha sido, ha desempeñado un rol bien importante en mejorar y expandir los intercambios académicos entre Cuba y los Estados Unidos desde la Universidad de Texas en Austin y promoviéndonos el estudio Cuba in Question en el 2015 y la adquisición de los archivos del poeta cubano Eliseo Diego para el Benson Latin American Collection, esto en el 2019. El libro más reciente de Salgado explora la política de los archivos y la custodia en el Puerto Rico colonial y publica además columnas de opinión y ensayos literarios en 80 grados y en otros espacios virtuales. Los dejo entonces, bueno, antes de pasar, nuevamente agradecemos al doctor Salgado por aceptar presentar para nosotros hoy. Y ahora paso entonces a adelantarnos a la presentación de Mario para luego entonces dejarlo con el doctor Salgado. Mario R. Cancel Sepúlveda, nació en Hormigueros, Puerto Rico, trabaja en el recinto universitario de Mayagüez desde el 1994 y es catedrático de Historia desde el 2012. Fue profesor en la Escuela de Graduada Creación Literaria con concentración en narrativa de la Universidad del Sagrado Corazón y de Historia y Estudios puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan. Publicado libros de historia, biografía y crítica literaria e historiografía en torno a diversos aspectos del Puerto Rico de los siglos XIX, XX y XXI y literatura creativa en los géneros de la poesía y la narrativa corta. Esos serán entonces nuestros dos participantes de hoy. Los dejo ahora con el doctor César Asalgado y su conferencia San Juan Ponce, Nueva York, La Habana, trayectoria de Sotero Figueroa. César. Bien, muchas gracias, José. Antes que nada, les agradezco la presencia a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, para mí esto es temprano en la mañana, son las ocho y media por acá, desde Austin. Gracias a todos los del CISA por su apoyo, especialmente a José, a Ana Sagazzi, por la invitación. Y también a mi gran amigo y colega de años, Mario Cancel, por aceptar comentar este proyecto de investigación que es parte de una larga conversación que hemos tenido ya por 20 años sobre Puerto Rico de fines del siglo XIX. Lo que voy a presentar es una indagación de las trayectorias de Sotero Figueroa, una figura contemporánea, ¿no? A José Martí, como escucharon de la presentación que hizo José tan generosa, ¿no? Yo he trabajado mucho con Cuba y me considero un cubanista, aparte de ser un comparatista, por mi trabajo con el círculo literario Orígenes, que dirigió el poeta José Lezana Lima. Y a partir de eso he explorado las relaciones entre Cuba y Puerto Rico a través del siglo XIX y siglo XX, indagando esas relaciones a través de investigación de archivos. Y en ese contexto he escrito también sobre figuras como Alejandro Tapia, sobre Lola Rodríguez de Tío y Arturo Schomberg, que fueron puertorriqueños que vivieron en Cuba, puertorriqueños que colaboraron con el movimiento de emancipación del Partido Revolucionario Cubano. Y en ese contexto es que estoy situando a Sotero Figueroa, ¿no? Estoy trabajando con Sotero porque en años recientes ha habido un repunte en la atención que varios especialistas en los Estados Unidos le han hecho a su figura. Hay libros que trabajan a Sotero, recién publicados por Jesse Hoffman Gaskos, Racial Migration, como se llama, se titula el libro, salió el año pasado. Y también un trabajo de Nicolás Canelo, que es el fundador de Arte Público. Es una editorial que se dedica a recobrar el legado literario hispano en los Estados Unidos en el siglo XIX. Así que es interesante que Sotero Figueroa esté generando esta atención que está relacionada con el rescate de la presencia afro-hispana en los Estados Unidos a partir de la figura de Arturo Schoenberg. Como ustedes saben, fue, nació en Puerto Rico afro-boricua, un importante bibliógrafo y figura fundacional de los estudios de la afro-diáspora en los Estados Unidos por su famosa colección, que sirve como la fundación del archivo afro-diaspórico, ¿no? Y este auge de interés en los estudios sobre Schoenberg ha también incrementado el interés en el círculo de sus asociados en el Partido Revolucionario Cubano, al que perteneció, dirigido por José Martí, y eso ha hecho que aquí se haya descubierto la figura de Sotero Figueroa buscando sus alianzas, ¿no?, y su trabajo con Schoenberg. Claro, la figura de Schoenberg, pues, ya había sido descubierta, ¿no?, investigada por una larga tradición de historiadores en Cuba, Josefina Toledo, que ha sido su biógrafa y que ha seguido su trayectoria, ¿no?, en La Habana, y en Puerto Rico, particularmente, el trabajo de Félix Sojeda Reyes, que incluye, ¿no?, un capítulo sobre él en Peregrinos de la Libertad, y también ha publicado trabajo sobre la figura de Sotero y su relación con José Martí y Ramón Emetrio Betances, también Mario Cancel ha escrito sobre el trabajo historiográfico de Sotero y su relación con Betances. Entonces, ahora, mi acercamiento, ¿no?, a esta figura tan fascinante, ¿no?, de Sotero Figueroa, parte de una consideración de sus contrastes con Arturo Schoenberg, ¿no?, al fin y al cabo pertenecen a generaciones completamente distintas, ¿no?, que Sotero le lleva 30 años, ¿no?, a Schoenberg. Estos especialistas, ¿no?, Hoffman y Canelos, esencialmente, los ven como figuras análogas, ¿no?, figuras parecidas, ¿no?, y a mí lo que me interesa particularmente es el contraste entre esas figuras, ¿no?, y uno de los contrastes principales es el hecho de que Schoenberg realmente empieza como un separatista, como un radical, mientras que en el caso de Sotero Figueroa yo creo que tenemos la conversión más fascinante y más deslumbrante, ¿no?, y potente de una persona que empieza como un militante liberal y luego pasa a ser un independentista radical, ¿no? A mí me interesa mucho ese cambio de trayectoria, ¿no?, por eso hablo sobre trayectorias de Sotero Figueroa y divido estas trayectorias en cuatro etapas, ¿no?, su etapa en San Juan, sobre eso hablaré dentro de poco, su etapa en Ponce, su etapa en Nueva York y luego su etapa en La Habana, ¿no? ¿Y en qué consiste esta parábola de radicalización por la que pasa, ¿no?, Sotero Figueroa, ¿no?, que es lo que activa su conversión, ¿no?, de ser un militante liberal a ser un afro separatista, ¿no? ¿En qué consiste su quiebre afro separatista? ¿Y cómo se manifiesta en su obra escrita, no? Yo no soy historiador, sino crítico literario, y lo que me interesa son estas manifestaciones en su escritura, tanto en su prosa como en su poesía. Y a partir de estas preguntas, de esta indagación, realmente he estado deslumbrado deslumbrado por la figura de Sotero Figueroa, tanto como la estuvieron muchas otras figuras históricas, ¿no? El mismo Martí, que realmente estaba enamorado, ¿no?, de la... realmente estaba fascinado por Sotero Figueroa como intelectual y particularmente como escritor. Entonces, tenemos una figura que yo creo que está a la par, ¿no?, de una Lola Rodríguez de Tío y de un Alejandro Tapia, ¿no?, a quien veneramos tanto como escritores, pero Sotero realmente tiene una logra, ¿no?, un nivel, ¿no?, intelectual extraordinario siendo un obrero letrado, ¿no?, y del grupo afrodescendiente gremial, como voy a especificar en mi charla. Entonces, lo que voy a hacer en cuanto a compartir con ustedes esta exploración que llevo, ¿no?, sobre Sotero, es que voy a leer algunas páginas de un trabajo que explora más en detalle dos de estas cuatro etapas que describe el título de mi charla. Me voy a concentrar en la etapa de Ponce, en la etapa de Nueva York. Y entonces, en esas etapas, en esas dos trayectorias de las cuatro de Sotero Figueroa, voy a concentrarme en lo que voy a llamar el quiebre afro-separatista a través de una lectura de su obra. Entonces, no estoy utilizando imágenes para esta charla. Utilizo, para mí, el Google Meet es algo nuevo. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente leer. Entonces, me disculpan que dependa en un texto escrito. Y entonces, pero a partir de eso, pues, espero iniciar una conversación con Mario Cancel en cuanto a cómo rescatamos y cómo estudiamos a esta figura. Y este quiebre que voy a detallar, esta conversión ideológica que tiene Sotero Figueroa, la voy a ilustrar a través de su posición respecto al debate sobre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, si fue un logro de los radicales, de los separatistas, o si fue un logro de los liberales, los que eventualmente fundaron el Partido Autonomista. ¿A quién le debemos la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? Y vamos a ver que Sotero Figueroa cambia de parecer en términos a quién atribuirle la agencia de este logro tan venerado en la historia de Puerto Rico. Empiezo. Lo que voy a leer son cuatro secciones. Una es una introducción. La segunda es una parte sobre Sotero en Ponce. La tercera es una parte sobre Sotero en Nueva York y la última es una conclusión breve. Empiezo con la introducción. La abolición de la esclavitud, proyecto aprobado como ley por las Cortes Constituyentes en España el 22 de marzo de 1873, quizás inspira la conmemoración cívica más reverenciada en la historia de Puerto Rico. Día feriado durante el fin de la hegemonía española y desde principios de la norteamericana, esta recordación ha servido para atribuirle a la historia sociorracial del territorio un diferendo conveniente y algo engañoso, el mito de ser el único país caribeño capaz de lograr una paz posesclavista sin involucrar rebeliones multitudinarias o guerras sangrientas. Este mito también promueve que esta armónica justicia racial se pudo lograr a través de ingeniosos acuerdos entre próceres criollos de la isla y políticos reformistas de la metrópoli sin la necesidad de separarse, es decir, sin tener que fundar una nueva nación-estado por medio de una insurrección. Mario Cancel Sepúlveda, Christopher Schmidt Novara e Ileana Rodríguez Silva, entre otros historiadores, han mostrado cómo los ritos de esta recordación fueron concretándose desde muy temprano, a partir del momento de proclamarse la ley. Procesiones, brindis, parques, estatuas, apiches y estudios conmemorativos han proliferado desde entonces para celebrar la abolición como un triunfo providencial del progreso liberal en la isla y sobre todo como indicador de la inoperabilidad del separatismo revolucionario como opción política. Evadiendo la vía armada que buscó la emancipación nacional y racial en Lares y Yara, esta victoria legislativa consumada durante el interín republicano o sexenio liberal en España, iniciado por la Revolución Septembrista entre 1868 y 1874, ha servido para enaltecer a los fundadores del Partido Autonomista de Puerto Rico como adelantados del derecho y diseñadores de lo que Silvia Álvarez Curbelo ha llamado la ciudadanía abolicionista. Se trata de una liturgia de la excepcionalidad que aleja al Puerto Rico esclavista del resto del convulsionado Caribe y lo vuelve redentor tanto de la metrópoli como de su inmediato entorno geopolítico. Según este mito, en este territorio se resuelve el nudo gordiano de la esclavitud a través del debate público razonado y la legislación equilibrada en vez de la insurrección resentida y gracias a la gestión benefactora de los intelectuales de la élite criolla en la metrópoli en vez de la resistencia armada de la gente de color en su propio país. En este trabajo comentaré el quiebre con esta política de recordación liberal según la leo en la obra letrada de un miembro clave del sector afrogremial que fue patrocinado y cultivado por el liderato reformista de esta época. Como recién ha visto Jesse Hoffman Gaskoff en su libro Racial Migrations los patricios liberales que representaron las aspiraciones de la burguesía agraria criolla ante la metrópoli también entablaron alianzas con intelectuales orgánicos de los sectores plebeyos los negros y mulatos del sector del gremio artesanal. Bajo la tutela de Valdoriotti de Castro y José Julián Acosta en particular obreros afrodescendientes autodidactas como Ramón Marín Francisco Gonzalo Pachín Marín y Sotero Figueroa se incorporaron al séquito intelectual del reformismo operando imprentas fundando periódicos y publicando libros. A fines de los 1880 dos figuras de este sector concretamente en 1889 Figueroa y Pachín Marín romperían sonadamente con este liberalismo pactista al convencerse tras la represión de los compontes en 1887 y fracaso del plan de Ponce y la destitución de Valdoriotti de la dirección del partido autonomista de que la promesa de libertades inambienables soberanía territorial y adelanto sociorracial abanderadas por sus mentores abolicionistas había sido un espejismo un fiasco estos se sumarían entonces a las filas del separatismo antillanista en Nueva York junto a Rafael Sierra perdón Rafael Serra Rosendo Rodríguez y otros afrocaribeños que decidieron apoyar las iniciativas insurgentes de José Martí y Ramón Emeterio Betances en esta charla me interesa plantear cómo va mutando y quebrándose la recordación celebrativa del liberalismo reformista a través de las varias etapas en la carrera de Sotero Figueroa como obrero letrado y activista político la vida y obra de Sotero se puede dividir en cuatro trayectorias la de su juventud y formación gremial como aprendiz de tipógrafo en San Juan de 1851 hasta 1880 la de su madurez liberal como obrero letrado eso es una sola palabra impresor periodista dramaturgo e historiador reconocido en Ponce de 1880 a 1889 la de su activismo revolucionario como periodista líder de clubs políticos impresora en Nueva York de 1889 hasta 1899 y la de su estancia y muerte en Cuba de 1889 hasta 1923 aquí me concentraré en dos periodos o trayectorias la de Ponce y Nueva York comentando las dos obras las dos obras que publican en Ponce durante la década de los 80 la salzuela satírica Don Mamerto de 1881 y el ensayo biográfico de los más que han contribuido al progreso de Puerto Rico de 1888 y los ensayos que a partir de 1892 publican las páginas de Patria el periódico del Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martín en particular la serie titulada La verdad de la historia una apología de la insurrección de Lares Empiezo la segunda parte de mi presentación La etapa autonomista de Sotero Figueroa en Ponce En la historiografía caribeña se conoce mejor a Figueroa por sus gestiones independentistas durante sus años en Nueva York cuando colabora con José Martí y honra a Ramón M.T. Ovitances en muchísimas capacidades y oportunidades Figueroa se muda ya en 1889 a los 38 años acompañado por Inocencia Martínez su esposa Ponceña se conecta de inmediato con los cubanos separatistas congregados por Juan Fraga en el Club Los Independientes donde sirve como vocal poco después agrupa a unos 200 puertorriqueños y dirige el Club Revolucionario Borinquen con Betances como presidente honorario en enero de 1890 se hace colaborador de la Liga una sociedad protectora de instrucción y recreo antisegregacionista dirigida por el tabaquero y educador afrocubano Rafael Serra es entonces cuando conoce a Martí a quien le pide colaboraciones para la revista ilustrada de Nueva York donde Sotero pareció fungir como redactor principal y administrador Sotero desarrolla así un estrecho vínculo personal y profesional con Martí y Serra sirviendo de secretario del cuerpo de consejo del partido revolucionario cubano desde sus inicios y fundando la sección Puerto Rico del mismo finalmente aporta las facilidades de su imprenta América para la producción del periódico Patria órgano del partido donde sirve de redactor colaborador y hasta de editor general cuando Martí necesita ausentarse de Nueva York sin embargo mucho antes de asumir la militancia separatista entre 1870 y 1889 Figueroa se había comprometido en Puerto Rico con un movimiento político opuesto al de la independencia el del liberalismo reformista que apostaba a preservar los vínculos con España mientras abogaba por una ampliación igualitaria de derechos para la isla vista legalmente como provincia y no como territorio de ultramar es decir antes de militar como correligionario de Martí y Serra en Nueva York Figueroa fue discípulo predilecto de los dos principales líderes reformistas en Puerto Rico José Julián Acosta y Valdoriotti de Castro a ambos le dedicó el ensayo biográfico su obra más renombrada publicada el año antes de su mudanza a Nueva York se podría decir que para cada etapa estas cuatro etapas estas cuatro trayectorias en la vida y obra de Sotero Figueroa tuvo para cada etapa un mentor distinto la primera etapa la etapa de San Juan fue José Julián Acosta en la etapa de Ponzo fue Valdoriotti de Castro en la etapa de Nueva York fue José Martí ya para la etapa de de Cuba tuvo a Rafael Serra me interesa también este tipo de cambio estas trayectorias no son simplemente por territorios y por idearios también tienen que ver con estos asociados y gente que le sirvió como si no mentores también como colegas esas trayectorias también me interesan la formación liberal de Figueroa ocurrió primero en San Juan como empleado en la imprenta de Acosta Acosta tenía cuando fue a estudiar a Europa en el periodo de París estudió la mecánica de la imprenta y para ganarse la vida por buen tiempo tuvo una importante empresa como impresor en donde contrató a mucha gente y ahí fue donde Figueroa empezó a aprender su oficio de impresor luego pasó a Ponce bajo la tutela de Valdoriotti donde trabajó en empresas y periódicos como El Popular El Pueblo El Estudio La Civilización entre otros y también fundó tres periódicos El Eco de Ponce La Avispa y ahora me faltan estoy olvidando el último casi no existen de hecho no existen copias del último periódico La relación con Acosta y Valdoriotti y sus ideales llegó a ser tan estrecha como la que tuviera Sotero con Martí y Serra más tarde Figueroa asistió a Valdoriotti en la fundación del Partido Autonomista en 1887 tal como asistió a Martí con la del Partido Revolucionario Cubano en 1892 Josefina Toledo biógrafa cubana de Figueroa nos asegura que éste nació en Ponce en 1851 hijo de un matrimonio mulato libre de esta zona en Peregrinos de la Libertad Félix Orgeda Reyes concuerda con este dato en Racial Migrations Hofnung Gaskov sitúa su natalicio en San Juan en 1853 tras localizar su acto de nacimiento en la catedral de esa ciudad si bien Figueroa tuvo raíces familiares en el sur de la isla la evidencia documental lo sitúa en San Juan durante sus años durante todos sus años de formación escolar y gremial sabemos que Figueroa asistió a la escuela primaria del maestro Rafael Cordero en la calle Luna porque así lo consigna en la estampa que le dedica en su ensayo biográfico son diferentes semblanzas de figuras notables hombres benefactores del siglo XIX en la cual tiene una muy importante sobre Rafael Cordero y en la que dice cito nos envanecemos con haber frecuentado aquellas modestas aulas como sabemos la figura de Cordero fue objeto de culto para los reformistas y abolicionistas ya que siendo hijo de esclavo de esclavos y obrero del tabaco fundó una escuela sin fines de lucro donde reunía sin distinción de raza clase o ingreso alumnos de todos los sectores socioétnicos de la ciudad valdoyote y acosta hicieron allí sus primeras letras en la década de los 40 junto al escritor Alejandro Tapia y Rivera otro gran letrado liberal todos sabemos sobre la importancia lo icónico de Rafael Cordero y sus alumnos el aula del maestro Cordero sería rememorada por estos letrados como un mito de armonía racial según la expresión de Mariccia Lazo así la evoca el autonomista Salvador Brava en un texto de 1891 escrito para la develación en el Ateneo del magistral retrato por Francisco Oyer del maestro Cordero que ustedes todos conocen como un espacio utópico de igualdad social y racial donde por prescindir de prejuicios de clase y color podría precognizarse la certeza de la abolición aquí sería interesante contrastar la representación que hace Sotero Figueroa en su ensayo biográfico de Rafael Cordero con la que con esta estampa biográfica que hace Brava porque ahí vemos también diferencias entre una interpretación radical afro radical podríamos decir de Rafael Cordero que hace Sotero Figueroa con la más tradicional y de cierta forma más planqueadora que hace que hace Salvador Brava en su escrito sobre Cordero el haber sido alumno de Cordero seguro facilitó la incorporación de Figueroa como aprendiz en la imprenta de Acosta esto es otro asunto que a mí me interesa investigar más que es la red de conexiones que implicó ser alumno de Cordero fue muy venerado se habla de que en su funeral asistieron una gran caravana de figuras y lo interesante es ver hasta qué punto hubo el hecho de que Figueroa terminara como empleado de Acosta tuvo que ver de que Acosta utilizaba el salón de clase de Cordero como un campo de reclutamiento para poder conseguir trabajadores artesanales para su imprenta a mí me parece que eso hay que investigar más qué pasó con esos alumnos de Cordero cómo se interrelacionaban y lograron ir fundiendo un tipo de alianza entre diferentes sectores del país ya cuando eran adultos lo cual explicaría por qué tantos estudiantes de Rafael Cordero terminaron cómo trabajadores en la imprenta de Acosta allí trabajó en la imprenta junto a Ramón y Pachín Marín bajo la supervisión del maestro tipográfico afroborico Pascasio Sanzerrit según consigna en otra semblanza del ensayo biográfico bajo Sanzerrit Sotero colabora en la redacción y el montaje del periódico El Progreso los almanaques navideños y las otras publicaciones que Acosta regentaba en las décadas del 60 y el 70 y durante estos años Sotero logra distinguirse en los gabinetes literarios y círculos de lectura fundados por sus mentores liberales en una crónica en una crónica conmemorativa publicada en Patria sobre los festejos celebrados en San Juan al recibirse la noticia de la aprobación de la abolición en marzo de 1873 Martí revela que Sotero fue el escogido por el círculo artístico y literario de la ciudad para obsequiar al gobernador Primo de Rivera durante la culminación de los actos y dictar un discurso sobre el heroico patriotismo de los puertorriqueños Martí lo describe como un mulato adelantado hombre joven de frente audaz e indómita mirada hijo virtuoso de las dos sangres así que para este momento en 1873 a los 22 años ya Sotero es una figura notable ya él es un afro ya es un afroletrado alguien que se reconoce como un orador como una figura culta y como una figura señalada porque es la que se escoge para poderle hacer el obsequio al gobernador en ese momento cuando se proclama la abolición de la esclavitud ahora tras la represión antiliberal desatada por la restauración despótica de la monarquía en enero de 1874 al siguiente año los tipógrafos afroletrados formados por Acosta en San Juan seguirían la ruta de Valdoriotti hacia el sur sumándose a la migración de activistas liberales de todas partes de la isla que decidieron relocalizarse en la ciudad de Ponce a fines de los 70 esta ciudad representaba entonces lo que Ángel Quintero Rivera ha llamado la capital alterna tiene que ver también con el desarrollo de Ponce como ciudad señorial Ponce para entonces en este momento cuando ocurre esta represión de los liberales con la restauración de la monarquía en 1874 Ponce se convierte en un nuevo modelo urbano de modernidad industrial financiera comercial y social durante un periodo de cerrazón reaccionaria en San Juan la capital militar para 1880 Sotero ya había ganado distinción en Ponce junto a los dos Marín como parte de la alianza liberal entre profesionales criollos y artesanos autodidactas de color y hay que ver cuándo realmente llega él a Ponce cuando él participa en esta gran migración que se da para que Ponce se convierta en la alternativa liberal a San Juan en este momento en estos años Hoffman dice que llega en 1880 porque es cuando él abre su imprenta en ese momento pero yo creo que él llega antes eso todavía hay que determinar porque ya para 1880 era una persona establecida y respetada en Ponce lo cual implicaba que ya tendría que haber tenido haber empezado su negocio o su su quehacer en Ponce años antes en 1880 logró fundar un periódico de breve vida Ecos de Ponce y abrir un servicio de imprenta en el sector playa después asistió a Ramón Marín en la imprenta El Vapor y se hizo colaborador en periódicos editados por este por Valdoriotti y por Francisco J. Ami en 1881 Sotero participó en una propuesta del municipio para que por suscripción abrir un a través de una suscripción abrir un parque y erigir un monumento que conmemorase la abolición en la entrada de la ciudad todavía existe ese parque y todavía tenemos bueno se ha modernizado el monumento pero tenemos las primeras etapas de ese monumento de ese espacio se plantearon en 1881 en el momento cuando Sotero se convierte en una figura notable en Ponce Sotero participó en una propuesta en el municipio para a través de una suscripción abrir un parque y erigir un monumento que conmemorase la abolición en la entrada de la ciudad la idea era espectacularizar el logro político boricua en España situándolo el logro político boricua liberal en España situándolo en el plano urbano de Ponce como un lugar de memoria un espacio para la recordación abolicionista según el concepto del historiador Pierre Nora esta iniciativa tener un parque conmemorativo para la abolición en 1881 pretendía incrementar la visibilidad y el prestigio del liberalismo reformista para lanzar con este nuevo capital simbólico una nueva fuerza política de más consecuencia en los procesos legislativos de la metrópolis esta fuerza sería el movimiento autonomista sería el desarrollo del liberalismo en autonomismo y el parque servía para poder lograr esa transición fundar un nuevo partido el partido autonomista una muestra del abanderamiento liberal de Figueroa y su creciente prestigio en Ponce en este mismo año fue la escenificación en el teatro La Perla de su zarzuela cómica Don Mamert la misma contó con el trabajo de musicalización del gran compositor de la ciudad señorial Juan Morel Campos como Sotero este era miembro del sector afroartesanal también era mulato a través del personaje de Don Mamert un empleado ministerial español impuesto en Ponce Sotero hace un diagnóstico satírico de la supuesta intransigencia de los españoles incondicionales en las vísperas de unas elecciones a corte Don Mamert se jacta ante su esposa sobre el dominio absoluto que según él tiene el partido incondicional español sobre el resultado electoral Don Mamert da pues por seguro su puesto en Ponce un oficial quinto en Hacienda con 14 años de servicio como él se describe entonces descubre que Luis el pretendiente de su hija Amparo milita en el partido liberal Don Mamert se opone iracundo a la boda pildando a Luis como un iluso por pretender antagonizar al partido de gobierno para su sorpresa el partido liberal logra una victoria indiscutible en las urnas esto conlleva nuevos nombramientos administrativos y la cesantía del alarmadísimo Don Mamert el final feliz de la zarzuela se logra cuando se anuncia que en España han nombrado un amigo de estudios de Luis como ministro de ultramar este a su vez recomienda a Luis como jefe de Hacienda de Ponce lo cual le da el poder de retener a Don Mamert en su trabajo estático Don Mamert cambia de actitud y le da su entusiasmada bendición a la pareja dice cásense ahora pero insiste que con ella no traiciona a sus principios y cito esta frase que es comiquísima también representa mucho de la habilidad que tenía Sotero como como escritor satírico y como como escritor de comedia apoyo a todos este este es Don Mamert en esta zarzuela apoyo a todos los gobiernos que la nación que la nación se den que en la nación se den con tal de que no afecten mi puesto y mi prosperidad ya ves Luisito mi sistema no manca mi familia no se ve expuesta a la miseria puesto que nunca sufro cesantía aprende hijo mío me suena como un cabildero de los de Ricky los del chat a mí cuando pienso en este personaje de Mamert pienso que sería tremendamente interpretada por José Miguel Agrelot y ya con eso pues le digo la edad que tengo no sé lo más seguro que la mayoría de ustedes no conocen a ese comediante pero hubiese hecho perfectamente el personaje de Mamert con este Mamert oportunista que se acomoda tan fácilmente con los reformistas Figueroa compone una fábula súper optimista de la incontenibilidad del liberalismo tanto en la colonia como en la metrópoli y aquí estoy pretendo en esta parte hablar sobre la congruencia de las ideas y del concepto de eso pero con los de Baldoriotti esta idea de que el liberalismo reformista es providencial de que nada va a poder detenerlo de que el seguro está seguro tenemos el seguro garantizado a través de la reforma y no hay que radicalizarse no hay que montar una insurrección armada para lograr finalmente igualdad y derecho la zarzuela sirve como una especie de profecía providencial según Sotero el empuje empresarial y la competencia administrativa que el partido de Luis activaría con sus garantías liberales persuadirían a los incondicionales reaccionarios a que abrazasen el progreso y optasen por la pragmática de la riqueza en vez de la intransigencia ideológica la zarzuela esta zarzuela es pues una escenificación del porvenir el porvenir porvenirismo de Baldoriotti también analizado por Silvia Álvarez Curbelo en su en su en su libro El país del porvenir porvenir en el sentido del providencialismo liberal de que esta teleología del liberalismo nos va a conducir al progreso y que y que no es este progreso está garantizado no es no es que va final va a vencer al oscurantismo incondicional necesariamente ¿no? Lector pudroso de Adam Smith Baldoriotti estaba convencido en que a mayor libertad mayor prosperidad e igualdad para las naciones confió en que la metrópoli ya persuadida por las doctrinas liberales optaría por consolidar sus territorios de ultramar en una rentable confederación autonómica tal como lo habían hecho lo había hecho el Reino Unido con Canadá y Australia y bueno mi argumento es que con esta obra lo que tenemos es una concordancia ¿no? entre las ideas de Sotero Figueroa y Valdoriotti hasta el punto de que esta zarzuela es la versión literaria la versión comédica se puede decir de las ideas del autonomismo las ideas que se estaban fraguando sobre el autonomismo este bello porvenirismo a ritmo de zarzuela sin embargo se vendría abajo con los temibles compontes con los que el gobernador Romualdo Palacios desde San Juan respondería en 1887 a la fundación del partido autonomista en Ponce reactivando así el recurso de las despóticas facultades omnímodas de los gobernadores coloniales así que este optimismo no se cumple al contrario lo que sufre es un tipo de trauma con la respuesta que asume Palacios asume la gobernancia colonial ante el partido autonomista que ustedes deben conocer tal como lo han reconstruido historiadores investigadores a partir de Antonio Pedreira y hasta antes se trató de una persecución tan desmedida infundada y traumática como lo fue la de la represión de la conspiración de la escalera en Cuba en 1844 Palacios ordenó interrogaciones y procesos de tortura a través de toda la isla y encarceló en el morro al liderato disculpen al liderato autonomista acusándoles de conspiración sediciosa fue un tenebroso operativo necropolítico que desengañó y descarriló el optimismo liberal fue realmente algo tremendamente traumático al mostrar que un estado despótico y oscurantista de excepción siempre aplicaría al país esto llevó a Sotero al convencimiento y esto es algo que escribe en Patria de que no había redención para nuestro pueblo atado a la servidumbre colonial y esto provoca este tipo de conversión no podemos esperar reformas de la metrópoli tenemos que alzarnos la severidad del encarcelamiento y el consiguiente desparajuste en la cúpula autonomista afectaron seriamente el estado de salud de Valdoriotti y este muere dos años después en 1889 y es el mismo año que Figueroa abandona el país y yo conecto este desengaño que siente Figueroa con el autonomismo con la muerte de Valdoriotti y esa decisión entonces de sumarse a la fila separatista es en esta situación melancólica de pérdida y desinflación del optimismo liberal que Figueroa escribe su ensayo biográfico Toledo nos indica que a diferencia de Valdoriotti Ramón Marín y tantos otros Figueroa pudo evadir la cárcel en ese momento él antes había estado en cárcel por haber por publicar en momentos de mucha censura en Ponce y en una no sé solamente se usó en cárcel por eso pero no estuvo torturado como otras figuras en este momento y en una suerte de clandestinaje literario logra investigar y escribir las 30 estampas biográficas incluidas en el libro son 30 semblanzas biográficas es un texto muy interesante sobre eso voy a hablar un poco más dentro de poco así lo evoca a Figueroa en su nota introductoria y cito a Figueroa en seis meses escasos nos vimos obligados a terminarla cuando estaba en fuga estaba escondiéndose para que no la arrestasen en una época de dolorosa recordación como lo fue la comprendida en los meses de julio a diciembre de 1887 si es Rosita a pesar del título por verinista en este ensayo biográfico sobre los que más han contribuido al progreso en Puerto Rico y la intención enaltecedora del certamen del gabinete de lectura de Ponce que lo premia recibe un premio en este certamen sobre un libro de biografías lo que escribe finalmente Sotero representa un enorme quiebre en la escenificación triunfalista del liberalismo abolicionista lo que se pretendía fuera un himno confiado al progreso logrado por los reformistas a través del dominio español de la isla se lee entre líneas como una despedida de alguien que reconoce en vez de su fracaso realmente es un libro excepcional este ensayo biográfico hay que volver a este ensayo porque realmente es uno de los textos más complejos más interesantes más fascinantes que yo he encontrado del siglo XIX a mí me parece que se puede leer como si fuera al nivel de las memorias de Tapia por ejemplo un texto que reverenciamos tanto en cuanto a lo que logra este texto y el tipo de declaración que hace en términos a la situación de a las posibilidades del liberalismo en Puerto Rico Figueroa sugiere a Soto hay que leerlo con cuidado porque es entre líneas de que no existe tal progreso tal abolición que el país sigue bajo el despotismo que aún persiste la esclavitud yo digo que se podría cambiar el título al texto en vez de ensayo biográfico sobre los que más han contribuido al progreso de Puerto Rico el ensayo biográfico de los que más han sufrido vejaciones bajo el despotismo reaccionario porque trata esencialmente sobre es un texto sobre trauma no es un texto de celebración del liberalismo sino el trauma que causa la persecución que ocasiona el tener ideas progresistas y liberales en Puerto Rico a través de todos esos años es un texto muy dramático en ese sentido y muy calculado un texto muy estratégico porque de cierta forma prepara la salida de Sotero de Ponce y lo sitúa de camino a Nueva York de camino al separatismo esto se ve en tres aspectos del texto su calidad luctuosa es un texto fúnebre ya que sólo aborda figuras afinadas es muy interesante cómo está organizado está organizado por muerte la secuencia cronológica no es cuando nace o a qué generación pertenece el biografiado sino cuando muere y el énfasis en esa muerte y el énfasis de que esa muerte tiende a ser una muerte trágica tiende a ser una muerte en la pobreza tiende a ser una muerte después de vejaciones una muerte frustrada una muerte traumática su tono lamentoso como si se tratara de refundiciones del libro de Hobbes está muy influido también por ese tono bíblico y su insistencia en enumerar en detalle las enormes dificultades y sacrificios que sufrieron sus biografiados en sus intentos de adelantar el progreso en la isla si bien destaca los trabajos y frustraciones de los próceres criollos esto también es muy interesante es más contundente describiendo aquellos que confrontan sus mentores afroboricuas esto es algo también fascinante del texto que en vez de gravitar hacia las figuras letradas de la burguesía criolla que se educaron en Europa es un libro muy equilibrado donde también tiene entradas tiene semblanza sobre figuras obreras diferentes figuras obreras y muchas mulatas y afroboricuas y se detiene en las figuras que son en las figuras de color y realmente la sección que le dedica por ejemplo a Rafael Cordero es una de las más extensas y más desarrolladas y a Pancasio Sancerri también es muy estratégico toda la arquitectura de este libro ninguno no casi ninguno de estos biografiados tiene un final feliz de Sicardó dice aunque pudo haber dejado un capital fruto de sus dilatados años de paciente labor murió pobre de Sancerri se libró de las miserias de la vida muriendo y quién sabe si es más feliz que nosotros que continuamos batallando por ensanchar el estrecho círculo en que aún nos debatimos esa cuestión del estrecho círculo es casi como el círculo del infierno donde nos encontramos nosotros los liberales ante el despotismo omnímodo del gobernador es un libro sobre estar en el infierno el tema infernal también aparece repetidamente ese motivo aparece a través del texto con frecuencia divaga se aleja del elogio del biografiado y enumera en vez los vejámenes infligidos por los gobernadores déspotas y también en ese sentido es una crónica de los abusos de los gobernadores en Puerto Rico a través del siglo XIX Muesa Meléndez de la Torre Prim Morales Pesuela Marchesi no menciona a Palacios por nombre porque está escribiendo en un momento de censura y de persecución bajo Palacios pero lo implica claramente es un texto que sencillamente está hablando sobre traumas que han sufrido los liberales anteriores para poder hablar indirectamente sobre el trauma que están sufriendo en ese momento con los compotes Sotero también cometa una infracción del decoro liberal refiriéndose positivamente a la revolución haitiana eso también es algo que es interesantísimo y a los esfuerzos separatistas de Ruiz Belvis y Betances asuntos y figuras anatemizadas por lo más en los escritos reformistas no se podía hablar sobre estos fanzinerosos no se podía hablar de Lares porque Lares había sido una intentona una escaramuza entre los liberales pero aquí aparece ya ese señalamiento que rompe con un tabú de la escritura liberal en su texto sobre Rafael Cordero en vez de celebrar a Europa como modelo único de celebración perdón el modelo único de civilización también hace un elogio de África como zona cultural la gente que viene de África no se le puede considerar como salvaje también es un centro de civilización y a ese pertenece o deriva Rafael Cordero y le rinde tributo a Tuzán Lubertura el gran líder de la revolución haitiana eso no se hacía en la escritura liberal Tuzán Lubertura es una figura que representa la insurrección resentida y sangrienta y no era enaltecida no se podía enaltecer en la escritura de los liberales reformistas y esto lo hace Sotero en su ensayo biográfico pero otra forma de pensar sobre el ensayo biográfico los invito a leerlo porque creo que es uno de los no entendemos que esto es un clásico de la escritura puertorriqueña y la escritura afro-puertorriqueña es como un tipo de listado de mártires es como un martirologio y es interesante cómo describe los padeceres de figuras como Donoel Colchado el caso de Tabárez también es muy interesante Tabárez que sufre de un apadecimiento que hace que sus manos mismas siendo un pianista se crispen y que no pueda no pueda tocar el piano no puede ejercer como músico pero el desengaño con el reformismo blanco-criollo se manifiesta con más contundencia en la semblanza que le dedica a Luterio Derques es el educador y dramaturgo afro-boricua de Guayama eso también es algo que tengo que desarrollar más como parte de este trabajo pero es muy realmente es la de toda la semblanza es la más fuerte es la más impresionante porque Derques muere antes de la represión no muere con en los compontes pero es una víctima de algo que es como un tipo de pre-componte que son las las represiones que ocurren cuando se restituye la monarquía en 1874 y de cierta forma cuando cuando Sotero habla sobre Derques y el sufrimiento de Derques en ese momento a raíz de esta represión está también hablando indirectamente de las represiones que están ocurriendo en el momento que él está escribiendo de los compontes en el 87 Figueroa retrata a Derques como alguien que llevado a la neurosis y al desequilibrio mental por los intensos abusos racistas desatados durante la restauración postseptembrista voy a leer un pasaje y con esto voy terminando pero es para que vean este texto como un texto del trauma y es el tema del trauma es un tema súper trabajado por la historiografía se relaciona con el 1898 y eso ha sido cuestionado ese esa 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 meta relato ha sido cuestionado por José Luis González etcétera pero yo ahora hay que revisitarlo particularmente ese relato del trauma está muy presente en el ensayo biográfico de Sotero y eso nos requiere volver a esto porque nosotros estamos también en una situación de trauma en Puerto Rico eso Naomi Klein bueno yo no tengo que decirlo a ustedes de traición política entonces ver como una figura como Sotero Figueroa pudo pudo superar ese trauma a través de la escritura y el activismo político nos puede enseñar mucho en estos momentos así que les recomiendo que vayan a este texto y voy a leer este pasaje y con esto voy a pasar a a la etapa de Nueva York para terminar esto es un esto es una son párrafos representativos en el texto de en este gran texto de Sotero Figueroa ¿no? cuando la reacción despótica se entronizó en la isla en el año de 1873 la faz de este desventurado país cambió por completo a los alegres hosanas de la libertad que fundió los eslabones los eslabones del esclavo sucedieron los golpes de fuerza las vejaciones al ciudadano el despojo en fin de todas las libertades que se habían conseguido traspaciente labor y rectitud increíble en tabla Derkes fue uno de los que cayó a los primeros embates y de los que más sufrió las iras del despotismo notóse en él una transformación radical llegó a concebir llegándose a concebir serios temores respecto al estado de su cerebro cuando llegó a esta ciudad de Ponce en septiembre de 1882 buscando trabajo para atender a su subsistencia no era ni una sombra de lo que antes fue entonces es extraordinario esta semblanza y este sentido de solidaridad de raza clase etcétera esta forma que Sotero se está viendo como un espejo de lo que le puede pasar a él como negro como intelectual como liberal ante este despotismo abusivo realmente lo que era la amenaza de este trauma y con esto está la decisión de salirse del autonomismo irse de Ponce entonces irse a Nueva York y entonces con esto voy a leer algo muy breve para hablar un poco sobre este periodo antes de pasar entonces a sus preguntas y a los comentarios de Mario Figueroa expresa más claramente su desengaño y su cambio de fe cuando publica la declaración antirreformista del Club Borinca en el primer número de patria ya lleva tres años en Nueva York allí reniega de nuevo del liderato patriarcal y autonomista el pacto con la España liberal y los resultados de la gestión legislativa en la metrópoli para conseguir la igualdad ciudadana acto seguido en la serie de artículos que publica en patria la verdad de la historia Figueroa produce una suerte de contranarrativa épica sobre el radicalismo boricua que contradice la teleología trunca o frustrada del liberalismo expuesta en su ensayo biográfico en esta serie Figueroa demuele los agregatos históricos más trillados y encumbrados de los liberales de que en Puerto Rico a diferencia de Cuba no se conspiraba de que había una mayor armonía entre las razas de que había un avance lento pero seguro de las reformas y que la falta de resentimiento del liberto agradecido había neutralizado cancelado las ambiciosas separatistas con la abolición de la escravitud había ya con eso no había necesidad de insurgencia armada para refutar estos mitos Figueroa hace una lista minuciosa de los múltiples conspiradores interiores y exteriores a la isla desde el siglo XVIII hasta llegar a la insurrección del Ares y termina repasando lo que fueron los participantes del Ares el proceso del Ares el mayor tabú que inflige Figueroa es el de tomar como confiable y valiosa una fuente que los intelectuales liberales desde Acosta hasta Bravo habían desmentido y desestimado sistemáticamente la versión sobre el Ares del enemigo el publicista incondicional y director de la Gaceta Oficial José Pérez Morís en su historia de la insurrección del Ares de 1872 contrario a los presupuestos liberales en su libro Pérez Morís caracteriza la intentona del Ares porque muchos Brau Tapia sencillamente todos los reformistas hablaban del Ares como una escaramuza Brau decía que había sido pacificada por 18 soldados españoles lo que fue fue una intentona que no fue una insurrección en su libro Pérez caracteriza al Ares no como una intentona sino como un movimiento conspirativo de enorme sofisticación de liberación y magnitud que contaba con gran apoyo de los sectores de color esclavos y jornaleros según Pérez Morís se trató de un peligro potencialmente mayor que el de la revolución manvisa en Cuba en Puerto Rico era más probable que se lograra la independencia que ya un alegato muy serio en vez de descualificar como libelo la información de Pérez Morís Figueroa suscribe completamente o casi completamente su documentación de los sectores Mario Cancel ha hecho una investigación sobre la correspondencia entre Figueroa y Betánce en estos años porque Figueroa estaba preguntándole a Betánce sobre lo que fue lo que nosotros llamamos el grito de lares la insurrección de lares no sé si lo hizo para poder escribir esto yo creo que él se basa más en Pérez Morís que en la información de Betánce que creo que llega más tarde pero es lo que tengo que confirmar va y Mario me corrige sobre esto dentro de poco Figueroa hace todo esto entre otras razones para descualificar la celebración de la abolición en 1873 como un gran triunfo liberal Figueroa plantea otro momento alternativo y previo de genuina emancipación es decir la abolición no ocurrió en 1873 esta ocurre según Figueroa cuando el liderato de la insurrección del Ares insta a los esclavos del territorio a que asuman las armas para ganar por sí mismo su libertad Figueroa no representa este llamado como una exigencia o chantaje de parte de los dirigentes sino como una invitación a que los afrodescendientes asuman su propia agencia en el decreto en que los revolucionarios le exigen a toda la población no española capaz de tomar armas la obligación de hacerlo este famoso decreto no todo el mundo que debe apoyar la república Figueroa destaca lo siguiente y cito este párrafo todo individuo que cualquier nación que fuese que voluntariamente tomase las armas sería admitido y considerado como patriota y todo esclavo que tomara las armas sería libre solo por este hecho como lo serán todos los que por impedimento físico no pudiesen hacerlo Lares precedió a Guaymaro en la obra santa de redimir al hombre de la explotación corporal por otro hombre y Guaymaro esto es una acotación es la ciudad rebelde en el distrito en el distrito de Camagüey donde los mambices en la guerra contra España declararon literalmente la abolición en abril de 1868 y esto para Sotero en este momento de su escritura aquí ocurre la abolición de la esclavitud no es en 1873 llevada a cabo por el liderato reformista y un párrafo de conclusión el Sotero Figueroa que escribe la verdad de la historia ya no ve la abolición en las Antillas como un proceso de ampliación de derechos constitucionales a los territorios de ultramar legislado por políticos reformistas de Ambras Corillas que culmina en 1873 aquello había sido un simulacro un espejismo conveniente para la persistencia del imperio y la continuación de la servidumbre del territorio y sus habitantes para el autor de la verdad de la historia la verdadera abolición en Puerto Rico se había logrado antes en septiembre de 1868 cuando a través de la acción revolucionaria de Lares y tal como en Cuba y en Haití los esclavos mismos intentaron conquistar su liberación participando en una insurrección armada contra el sistema de plantación y el aparato colonial este sotero prefiere colocar un machete rebelde en las manos del negro supuestamente agradecido desde el punto de vista de los reformistas y hacer que grite abajo España y mueran los amos en vez de cantar osanas a la madre patria y esa es mi intervención disculpen que me haya alargado y que solamente haya leído pero todavía me estoy adaptando a esta tecnología gracias de nuevo gracias César lo dejo ahora con el profesor Mario R. Cancel que va a dar su comentario sobre la conferencia del doctor Salgado Mario todo tuyo hola ahora si me oyen si correcto bueno primero quisiera agradecerle a César la oportunidad de conversar con él otra vez aunque sea por este medio distante prefiero el placer de conversar directamente y en persona como lo hemos hecho durante mucho tiempo pero esto lo está forzando las circunstancias mi comentario sobre la presentación de César cuyo contenido conozco desde hace bastante tiempo va a tomar un poco se va a distanciar un poco del tema tratado para tratar de ubicarlo en un contexto específico que a mí me parece que vale la pena resaltar lo que yo propongo es que es apropiar y comentar el planteamiento de César desde una perspectiva más macroscópica el pues el elemento macro al cual voy a hacer referencia pues tiene que ver con algo que me apasiona que son los estudios históricos sociales y culturales en torno al siglo XIX puertorriqueño visto desde desde el presente ¿no? se trata de un campo de investigación y de reflexión en el cual pues yo me formé en los años 80 y al cual este he regresado con mucha pasión después de muchos años yo me formé mirando desde el siglo XIX como ámbito temático privilegiado después del 2000 me alejé durante una década del asunto y recientemente después del 2010 he vuelto a mirar el asunto con una mirada que desde mi punto de vista más fresca después de un largo reposo de una década lo cierto es que los temas del siglo XIX que es lo que nos trae César fueron centrales en la discusión intelectual puertorriqueña y en la discusión estereográfica en particular durante las décadas de 1930 y 1950 yo creo que todos lo sabemos pero también fueron centrales en la discusión durante la década de 1970 y en 1980 en nuestro departamento en nuestra sesión de historia del recinto de Mayagüez hace falta instituir una discusión más profunda de la historiografía puertorriqueña que lamentablemente está atascada por cuestiones burocráticas hace tiempo la pasión por aclarar las condiciones de lo que yo llamo el primer Puerto Rico moderno por lo tanto dominaron el panorama historiográfico desde 1930 por lo menos hasta 1990 desde 1990 esta parte desde mi punto de vista a partir del breve interludio de lo que yo llamo el debate postmoderno criollo en el cual participe los temas sobre el siglo XIX resultaron desplazados voy a hacer una frase un poco atrevida hacia la coxis de la disciplina historiográfica puertorriqueña con las dudas la alusión al desplazamiento hacia la coxis es de Jacques Legoff para referirse en un documento impugnando la historia socioeconómica en el año 1974 en el contexto de los estudios socioeconómicos en París el desplazamiento de los temas del siglo XIX hacia la coxis de la historiografía fue algo que a mí me llamó mucho la atención en los 90 salvo con todas las excepciones que miraron el siglo XIX con una mirada original y que ya César ha citado en algún momento durante su reflexión el trabajo historiográfico en aquellas décadas las cuales nosotros identificamos por comodidad intelectual con las generaciones de 1930 y 1950 y con la promoción o generación de la nueva historia social y económica de 1970 miraron con intensidad el siglo XIX miraron en aquella dirección temporal y algo que a mí me parece fundamental para entender la reflexión historiográfica del siglo pasado los intelectuales de 1930 y 1950 privilegiaron lo que vamos a llamar de la en adelante el homo politicus favorecieron los estudios políticos institucionales y reconocieron algo que veo presente en la reflexión de César el protagonismo de las élites intelectuales la fundación de una noción o concepción identitaria que se instrumentalizó en su tiempo de la mano del populismo la cultura oficial del populismo no podía presentir del siglo XIX ni de mirarla en aquella dirección para formular la suya por eso la investigación de los avatares o los grandes signos del liberalismo y el autonomismo fueron claves en aquel momento en cierto modo aquel escenario me demuestra a mí hasta qué punto el presente está presente en la reflexión con respecto al pasado y en cierto modo la intención era que se percibiera la reflexión intelectual de los populistas como la culminación de los ideales de las élites decimonóricas liberales tanto moderadas como radicales era un proceso de filtrar el pasado para convertirlo en el antecedente inmediato de la cultura dominante en los años 30 40 y 50 en ese aspecto debo decirlo y esto también lo derivo de la revisión de las notas de César y de las conversaciones que los intelectuales nacionalistas del siglo XX y los intelectuales autonomistas del siglo XX coincidieron en cuanto a ese elemento el elemento común de ambos extremos los autonomistas populistas y internacionalistas estaban en dos extremos políticos distintos se apoyaba en el respeto reverencial al pasado hispano como un acreedor de una identidad que ya se consideraba estable esa reflexión cultural me parece importante para entender algo que voy a decir respecto a la reflexión de César los otros intelectuales los intelectuales de 1970 1980 también miraron el siglo XIX pero utilizaron otro prisma privilegiaron lo que voy a llamar aquí tentativamente el homoeconómico favorecieron el estudio de los entrenajes económicos sociales resaltaron con mucha intensidad pasión los trasfondos materiales para llamarlo de alguna manera de la intelectualidad criolla investigaron los avatares del liberalismo y el autonomismo pero de modo distinto porque insistieron mucho en las nuevas promociones universitarias en que se le diera como un reflejo como un reflejo en última instancia la cita de la frase de Carlos Marx de los intereses materiales económicos que animaban esos sectores en general los historiadores que luego fueron tentados como tradicionales los de 30 y los de 50 y los autoproclamados como nuevos digo autoproclamados porque fue una autoproclamación bien interesante apropiaron el siglo XIX como la expresión de una modernidad inconclusa una modernidad atrofiada trunca que me recuerda la alusión de César al asunto del trauma en la obra de Sotero la marca de los truncos del atrofiamiento de la inconclusión se identificaba como señalaba César a la revisión que hace de Sotero con el 1898 esa es otra historia que vale la pena volver a visitar de alguna manera eso sí la mirada de todos aquellos inspiradores sobre la situación de las generaciones de clase en el siglo XIX preocupó a todos los enterradores tradicionales desde el 50 animaron y lo sabemos una interpretación paternalista que te saltaba el papel de la clase dirigente de las élites iluminadas el procerato y los nuevos llamaron la atención sobre la autonomía y la agencia de la baja social en esa gestión y a veces inventaron un procerato de la baja social por oposición al otro en ambos casos la presencia de figuras como Sotero es nula porque estas figuras no tenían ninguna razón para estar ni en la reflexión de los tradicionales ni en la reflexión de los nuevos y esa es la parte que a mí me preocupa la breve la breve larga introducción tiene que ver con eso a mí se me antoja una metáfora que puede resultar ofensiva para alguna y algunos en términos de que Luis Manuel Díaz Soler y Gervasio García aunque compartían el objeto de estudio no compartían obviamente la mirada pero en general como decía Alejandro Tapia y Rivera de su memoria inconclusa para ambos Puerto Rico nunca superó la condición del cadáver de una sociedad que no había nacido eso es casi decir como que la cultura puertorriqueña era algo así como un aborto un aborto extraño a la conclusión a la que se llegaba pues conducían las limitaciones de los tradicionales y de los nuevos que no eran capaces de mirar en esta dirección y ahí es donde entra César el amigo porque la discutibilidad de César para bien mío y para bien de todos se ubica más allá de los parámetros de la tradición y más allá de los parámetros de los nuevos y yo creo que estamos a tiempo incluso más allá del debate postmoderno triocho su condición de comparatista literario interesado en Joyce en la Sama Lima los temas cubanos a mí me parece que es fundamental para confirmar la originalidad de la mirada pero también hay algo que es algo no conoce en su condición de poeta en particular le permite ver a mí me gusta la noción ver apunta a la noción inventar su condición después de la permite o inventar y si hablo como inspirador le permite problematizar asuntos inéditos que resultan invisibles para tradicionales para nuevos y para postmodernos uso el concepto problematizar en el sentido que le dio Lucy en febre en algún momento en combate por la historia es como esa facultad es esa facultad para encontrar o definir problemas donde aparentemente no los hay a mí me encanta eso de personas como César y de algunos historiadores que conmigo ya admiro esto es como un recurso igual que en el caso de febre que tiene la intención oscura y obtusa de superar la historia historizante que identifico con la historiografía tradicional y que también identifico con la historiografía de las de los 70 de los 80 que le daba historia social para mí estamos en el córtico de dejar atrás una serie de cosas si comprendemos un poco la propuesta que César hace dentro de su condensada conversación su indagación sobre la vida obra y añado el tránsito el tránsito temporal espacial o ideológico de Sotero de Figueroa Fernández es un modelo un modelo de reflexión que César ya ha desarrollado en diversas instancias que yo conozco César ha hecho gimnasia es una gimnasia intelectual similar con figuras ya lo ha mencionado como Alejandro Tapia Rivera lo hizo con Rodríguez de Dios lo hizo con Cayetano con Coli y todo y lo hizo con Arturo Alfonso Schong porque esto es tratando de recordar de memoria las cosas que él ha producido y que hemos conversado esporádicamente en ese sentido la reflexión sobre Sotero es parte de un proceso que tiene que desarrollar en el mediano plazo que es lo que podemos hacer los historiadores que 20 años nos digan por dónde vamos y hoy día nos cansemos del camino que hemos tomado y tratemos de escoger otro a mí me ha pasado varias veces quizás por ahí pueda comprender que me tocó muy bien en la evolución de la historiografía César mira y esta es una parte interesante que a mí me llama la atención al puertorriqueño digo puertorriqueño porque a veces se le decía puertorriqueño de vez en cuando o al puertorriqueño de la otra diáspora la diáspora del siglo XIX era por completo distinta a la diáspora del siglo XX y ese es un tema que por lo menos en términos de los intereses en mi exgrotejeza siempre estaba allí porque toda mi revisión del separatismo ha tenido que plantarse en la diáspora por la cuestión de los exilios así que hay un punto de interés en ti para trabajar esta cosa yo la sé por una cuestión privilegiada porque César y yo hemos estado discutiendo esto desde 1999 que me parece que fue cuando me lo presentaron en San Germán en 1999 yo trabajaba para la Universidad Interamericana de San Germán en el proyecto fundacional de la Casa Museo Aurelio Tio que secretamente yo trataba de apropiar no como la Casa Museo de Aurelio Tio sino como la Casa Museo de Lola y fue allí donde me topé con César por primera vez los encuentro en la vieja casona de los tíos de San Germán que César los debe recordar muy bien se convirtieron luego en visitas esporádicas a mis casas en Olmiguero porque César ha estado en todas las casas que yo habité y que yo particularicé con mis signos y las visitas y las tertulias el trago de vino la cerveza y luego el ron el ron cubano se repitieron año tras año hasta que en el 2020 el maldito COVID-19 impidió las minas así que el presente también es parte de todo esto eso significa que entre César y yo hay por lo menos 20 años de intercambio cultural personal y profesional contrario al tango 20 años lo pasan en van y se presentan mucho para mí y supongo que también para César no anoto los múltiples aspectos que hemos discutido en mis casas en los décadas desde el principio del siglo XXI porque no quisiera agotarlos con la larga lista eso sí quisiera llamar la atención sobre los elementos en común que tienen estas figuras a las que aludo de las cuales Sotero es una de ellas que me parece que son pistas valiosas para comprender las singladuras del pensamiento de César cuando miro las áreas temáticas que César trabaja me doy cuenta de que no se trata de que los esté distinguiendo por la constitución de la clase social tampoco se trata de que los esté distinguiendo por el cariño de una cultura elitista compartida eso yo lo descarto de inmediato tampoco se trata de una ideología política él no escoge las figuras que mira por cuestiones de ideología política o por cuenta de una concepción de identidad regional o puertorriqueña que se pueda definir como homogénea estas figuras que yo menciono no son homogéneas socialmente tampoco son homogéneas ideológicamente y tampoco se trata y ese cuidado a mí me parece muy importante metodológica interpretativamente de forzar la idea coherente en partir de punto de vista de que se trata de una conciencia compartida por lo que tampoco el color de piel o la necesidad es solo que una en esta figura que César mira pero si no mira en ninguna de esas direcciones para escoger temas o para iniciar una reflexión inteligente entonces para donde mira que es lo que encuentra en todo esto desde mi punto de vista la selección de César tiene una intención oscura pero brillante a la vez tiene la intención de ratificar el carácter híbrido usa el concepto como lo usa Peter Berg en hibridismo cultural y la diversidad de una conciencia antillana en formación en el siglo XIX una conciencia antillana que resulta distante de la conciencia caribeña según la conocimos en el siglo XX y según la estamos desmantelando yo recuerdo que uno de los primeros encuentros intelectuales míos con un intelectual que no soporto que tuvo que ver con una pregunta que me hizo hace un montón de tiempo sobre si yo era era un observador de la antillanidad o de la caribeñidad y yo le dije que yo no me había propuesto eso como problema porque el ente de mí estaba en otra parte pero yo sabía que la decisión que yo tomara entre si hablaba de la antillanidad o de la caribeñidad iba a servir de a mí interlocutor para colocarme en una tradición retrógrada o en una tradición de vanguardia yo no respondo a esas preguntas por respecto al pensamiento el pensamiento de César es una invitación para en ese sentido para aceptar la fragilidad de la de esas identidades que muchos desde mi punto de vista son capaces de considerar como retos acabados no ve que intelectual es acabado solamente si se le congela a la luz de la racionalidad instrumental y si no se le reconoce la naturaleza cambiante que está detrás de cada cosa detrás de todo ello el pensamiento de César está la idea de que incluso las conciencias colectivas presumiblemente más redondas son siempre procesos en construcción a través del tiempo y el espacio que poseen extraordinarias fisuras la lectura audición que propongo de este tipo de encuentros con gente como César es la siguiente vamos a evaluar la mirada alternativa de César a esta figura que él propone que está en Sotero es como una hipótesis como una propuesta para la revisión crítica de la representación historiográfica del siglo XIX y XX llano a la altura del siglo XXI ese ha sido uno de mis proyectos durante los últimos diez años y volver a mirar al siglo XXI pero no mirarlo desde el populismo y desde las nuevas historias sino mirarlo desde el siglo XXI pero en vez de todo es que estoy atrapado y no debería tener otro remedio la propuesta de César para una mirada innovadora circula de varios elementos esto es solamente tentativo yo tendré que discutirlo con él cuando pase el COVID largamente y nos podamos encontrar otra vez en mi casa o en una calle de San Juan o donde sea si se propone que enfaticemos en figuras no canónicas figuras al margen del canón pero no excluye la revisión crítica y la revisita de figuras canónicas César invita a reflexionar sobre y él mismo lo ha comentado en su presentación sobre la archivología y los procesos de construcción de archivos pero abriendo la noción de archivos más allá de la colección material atriéndolo también a los registros simbólicos en este sentido cuando uno mira su lectura de Colitoste mira su lectura de Tapia Ribera piensa en el Boletín Histórico de Puerto Rico piensa en la Biblioteca Histórica de Puerto Rico o cuando uno mira su postura sobre Sotero y ve como Sotero inventa un pasado para Lares está haciendo ese ejercicio César también propone visitar críticamente la construcción de la memoria en su registro textual después de todo es un comparatista de literatura y un poeta y propone algo muy interesante que también lo incluyo dentro de su charla es que nos sentimos a evaluar las luchas por el control de la memoria como liderazgo reformista separatista anexionista independentista chocan por el por el reclamo de la virtud de haber conseguido una meta que significa algo distinto y algo parecido para todos ellos a mí me parece que esa parte es bien diferente bien interesante el debate que puedo poner sobre la cuestión de la esclavitud es uno de ellos pero yo he visto también este tipo de combate en otros momentos del siglo XIX alrededor de la reacción de la desgracia los combates ideológicos por el por el control de la de la éxito de su imposición y por el papel que cumplió esta también estuvieron en juego durante una parte de la breve experiencia historiográfica del siglo XIX puertorriqueño y se hace también nos invita pues a a revisar este lo que nos llama los porosos límites de las concepciones políticas decimonónicas autonomismo separatismo donde empieza uno y termina el otro regionalismo nacionalismo donde empieza uno y termina el otro invita a que miremos todas estas propuestas que a veces eso está más sencillo solidificarla como propuestas abiertas y claro que seamos capaces también de proyectar esa incertitud de esa incertidumbre de los de los límites de la frontera hasta el presente en donde también las fronteras entre una cosa y la otra durante el siglo XX ha sido bien porosa yo recuerdo cuánto se parecían en la década del 30 los estadoístas más convincente a los autonomistas o defensores del autogobierno más convincente hasta el punto de que pudieron cuajar una alianza en donde la estabilidad se disolvía en la autonomía y viceversa así que estamos hablando de algo que es muy importante para abrir el debate en una dirección más democrática y por último la mirada a Sotero de Figueroa Fernández hace algo más porque lo que está haciendo es que está revisando uno de los fundamentos de lo que yo veo como de un posible discurso historiográfico puertorriqueño emanado desde el autonomismo radical y el separatismo independentista y antillanista y eso no tiene precio porque estamos muy acostumbrados en los pocos cursos de historiografía puertorriqueña que se imparten en nuestro sistema universitario a pensar que que los únicos que pensaron históricamente fueron los liberales y los conservadores y no nos damos cuenta de que también dentro del separatismo independentista hubo una reflexión historiográfica que ha sido censurada de la discusión de hecho no voy a comentar la correspondencia de Sotero y Vastance porque se está acabando el tiempo y la gente se está yendo pero es un tema bien interesante que vale la pena mirarlo y conversarlo después para quienes como yo miramos la tradición nacionalista del siglo XX con la voluntad de comprenderla en el sentido que le dio a este concepto de volver a mirar a Sotero de Figueroa y su lugar en medio de la vida barabunda ideológica tiene mucha relevancia yo le agradezco a César las pistas compartidas conmigo durante 20 años en tantos momentos y les digo a ustedes y les digo a él que la lectura de Tazada Puerto Riquiño se esplique con su trabajo muchas gracias muchas gracias Mario quisiera ahora abrir el espacio para comentarios y preguntas para César y para Mario alguna pregunta buenos días le habla Carlos Hernández saludo buenos días un abrazo a los dos excelente conferencia de ambos me encantó y aprovechando la coyuntura me gustaría saber que dentro de todos esos estudios que ustedes han hecho han encontrado conexiones con ideas emergentes que están en ese momento como son el espiritismo el anarquismo creo que César mencionó algo del anarquismo ahorita pero lo han visto manejado en su discurso o no necesariamente en el caso de de esta figura de Sotero Figueroa nada lo escucho ustedes si déjame Mario brevemente comentar eso Mario ha trabajado mucho la intersección entre el espiritismo y las diferentes corrientes ideológicas las prácticas religiosas y la urdimbre entre esas nociones modernas de la religiosidad y lo que fueron pues lo que fue la modernidad misma de estas figuras él ha trabajado como eso pues satura de cierta forma el mismo por ejemplo Tapia novela sobre póstumo su propia exposición sobre el espiritismo fue algo que fue muy que atravesó toda esta intelectualidad y todos estos sectores en la correspondencia de Lola yo en una de las conversaciones que he tenido con Mario estábamos tratando de reconocer esas referencias al espiritismo en algunas apariciones que ella había tenido en Nueva York ahora el caso de Sotero es muy interesante porque él se refiere directamente a Derkes como espiritista cuando Derkes llega a Derkes bueno fue dramaturgo fue instructor afroboricua y como yo como traté de señalar en mi ponencia fue una figura que sufrió un trauma visible cuando llega a Ponce de Guayama era apenas sombra de lo que había sido a raíz de lo que fueron las represiones extraordinarias que asumió la administración en contra de los liberales en 1874 una de las cosas que hizo fue que despidió a todos los maestros para reemplazarlos con curas y con instructores importados de la península y dejó en la indigencia en la miseria a muchísimos instructores liberales entre ellos a Derkes y Derkes por sí sufrió un tipo de trastorno mental la gente tenía miedo de veían que había sufrido trastorno y Derkes se dedicó una de las formas que Derkes manejó ese trauma porque fue un trauma hay que yo creo que hay que volver a ese tema particularmente a las circunstancias contemporáneas de Puerto Rico que es traumática pero no adjudicándosela en el 98 que es lo que ha hecho la historiografía un poco clásica para llamarla desatronada como ha señalado Mario pero Sotero habla negativamente sobre esta etapa espírita en Derkes Sotero cuestiona el auge del espiritismo como algo que podía ser un tipo de fantasía dentro de lo que fue la obsesión que tuvo Derkes con el espiritismo en ese momento prácticamente fue como un tipo de afición terapéutica para Derkes otra figura que hay que rescatar por cierto y que es interesante la forma en términos al canon entre comillas que propone que propone Sotero que destaca Derkes de una manera verdaderamente sorprendente en su ensayo biográfico y la forma que lo hemos olvidado ha sido recobrado recientemente entre otra gente por Roberto Ramos Pereira en su libro sobre escritores negros del siglo XIX pero el mismo Sotero tenía una distancia en términos a lo que era por lo menos ahí se manifiesta el hecho de que él fue una figura que militó y estuvo conectado con los masones pero en términos a lo que fue el espiritismo tenemos esa duda se manifiesta ahí lo cual nos dice de que hubo una gama extensa de gente de posturas próximas y distantes en términos del espiritismo entre estos intelectuales y obreros intelectuales en cuanto al anarquismo muy poco en lo que he visto de este Sotero habría que ver ya los escritos en Patria y luego los escritos en Nueva York y luego los escritos en Cuba en cuanto a la postura sobre la alternativa anarquista no es algo que yo haya visto en Sotero y todavía yo hablé sobre dos etapas la etapa de Ponce y la etapa de Nueva York tengo que trabajar más la etapa de Nueva York con otras publicaciones que todavía están por recogerse hace falta una antología de escritos de Sotero no existe una antología de escritos de Sotero hay una antología de Schomburg hay obra completa de Lola hay obra completa de Tapia no hay obras completas de Sotero eso hay que completarlo y ahí con eso vamos a ver hasta qué punto su radicalización se orientó hacia el anarquismo hacia cierta noción cierta noción crítica del Estado a raíz de su experiencia tan traumática con manifestaciones del Estado esas son preguntas que todavía están por responder y hay que seguir investigando y lo primero que hay que hacer es recoger la obra de Sotero en una suerte de obras completas nos hace falta ese libro me parece que estaba Jorge Soldevil en turno y después la doctora Ramonita Vega alguien más tenía alguna pregunta o yo quien es yo Wilma pues Wilma después de la doctora Vega primero Jorge Ramonita y Wilma gracias Jorge hola buenas tardes qué bueno verlo a todos y escuchar a todos los profesores de nuevo gracias por la presentación quiero hacerle unas preguntas al doctor Salgado usted habló de un libro Rachel Migration y se me escapó el nombre del autor del libro si lo podía mencionar de nuevo por favor ahí está perfecto gracias es Jesse Hofnong Gershkopf es un historiador de la Universidad de Michigan es un también trabaja también es un sociólogo ¿no? él trabaja historia social y lo que es muy significativo el título ¿no? Rachel Migration lo que Mario se refería a estas figuras en tránsito ¿no? que están en formación que en términos a sus diferentes afiliaciones ¿no? van por un van por un periplo ¿no? un viaje a través de diferentes territorios en cada territorio ¿no? Ponce y San Juan que de por sí en aquel momento tenían distancias digamos ideológicas sociales estructurales que podían ser tan distantes como Nueva York y Cuba y La Habana pues esos como esos tránsitos estas migraciones pues obligan a estas reconstrucciones a estas identidades híbridas ¿no? bien está muy bien simulado por Mario a mí me fascina precisamente ¿no? esa historia de la hibridez una de las cosas que de los comentarios que iba a hacerle a Mario en cuanto a a la recuperación de la figura de su terroja y quién la ha hecho ¿no? porque precisamente por el canon de los criollos blancos liberales que se establecieron en Puerto Rico o de los blanqueados ¿no? si incluimos a Valdoriotti que fue blanco era mulato pero esencialmente se ve como un blanco criollo que no es el caso de Sotero Figueroa por ser un obrero de un tipógrafo ha habido un interés en términos a lo que lo que es la afrodiáspora ¿no? la pregunta de la diáspora ligada con una la gran diáspora africana ¿no? y cuáles son las diferentes aristas o trayectorias ¿no? de ese proceso más amplio que es la configuración de los afrodescendientes a través de las Américas ¿no? eso es lo que ha impulsado la pregunta o la investigación sobre Sotero desde Estados Unidos ¿no? y yo lo he mencionado este libro por ejemplo el de Jesse que empieza ¿no? él empieza como un especialista como un investigador de la figura de Schomburg y a raíz de que pudiera Schomburg pasa a Sotero Figueroa y Nicolás Canelos ¿no? el fundador de arte público ¿no? el gran documentador de la presencia hispana en en Estados Unidos a partir de sus manifestaciones literarias ¿no? pueden buscar arte público ¿no? en la red para ver cuantos rescates ¿no? han hecho de todas estas figuras entonces este interés en los afrolatinos que empieza con Schomburg pero entonces se traslada a la figura de Sotero Figueroa entonces es interesante que el Sotero Figueroa en ese sentido se ve como un afrolatino la gente no lo está rescatando como un puertorriqueño ¿entienden? lo que están lo que están reconociendo no es el hombre político ni el hombre económico sino el hombre étnico ¿no? ese sería un tercer elemento ¿no? ese hombre étnico bueno que ni siquiera se le puede decir hombre ahora no es como persona étnica ha creado nos ayuda a sacar a Sotero y entonces y ponerlo no es cuestión de adjudicarlo en protagonismo sino entender sus tránsitos poder analizarlo en términos a su mutabilidad y su riqueza precisamente en sus contradicciones la forma que él va revisándose y va cambiando me interesan esas mutaciones es una figura poliédrica yo creo que la cuestión del poliédro para poder entender mejor el hecho de que no hay no son figuras acabadas de que no podemos asumir una identidad dura ¿no? y para poder entender estos procesos a cabalidad están muy bien Sotero las manifiesta de una forma bien potente y es parte de lo que inspira investigadores como esta nueva escuela casi como una nueva línea que va más allá de simplemente economía y política sino que ve sencillamente este asunto de lo étnico de lo socioracial ¿no? como una como una 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 matriz ¿no? de interpretación para entender otras configuraciones y otras y otras formaciones que van más allá de la nación que van más allá bueno que son que tienen que ver con esta idea de la diáspora ¿no? y el hecho de que de que la primera una de las diásporas fundamentales es la afrodiáspora claro la otra pregunta que le iba a hacer era sobre el uso de usted sobre el término afroboricua y afrodiáspora pero ya ha hablado de eso y sabía esta idea no estoy usando micrófono pero ya había hablado un poco habló sobre la otra pregunta que le quería hacer sobre el término que usa de afroboricua ¿no? y sabía un puerto rico que desde hace tiempo se cree el mundo de las tres razas y de esta nueva cepa de investigadores en los Estados Unidos que vienen usando términos como afroboricua o el afro los latinos latinos y las latines y que todavía no ha percolado en los estudios que se hacen dentro de la isla pero muy bien ha percolado sin duda ese no a mí me parece que de nuevo para volver a esta noción de lo poliédrico tiene que ver el hecho de que hay sectores que la puertorriqueñidad no es no se puede hay que resistir esta una gran tradición de blanqueamiento que hay que hay que hay una que el asunto de la supremacía blanca es una cuestión que permea la misma aparatología conceptual de lo que es la historiografía puertorriqueña y que hay que reconocerla a través de ver cómo ese discurso ha subestimado y en esas ciertas figuras y en ese sentido también ha obligado a una dominación de ciertos sectores a cierto desplazamiento de ciertos sectores no quiere decir de que eso implique no ver la relación que tuvo su autor figurado por ejemplo con Lola que es una pregunta muy grande como él siendo una persona que esencialmente se mueve en un sector afrodescendiente del partido revolucionario como se relaciona con una figura blanca y de la de la alta burguesía como fue los objetivos cómo tuvieron alianzas y cómo tuvieron discrepancias también es algo muy complejo tampoco se encasilla también el mismo sotero tiene momentos en donde se aproxima el hecho de que por ejemplo su obra Mamert la cuestión racial no es tan destacada como lo es en la obra de Derkes entonces realmente él tiene su afro es un afro boricua de forma estratégica en diferentes momentos esta cuestión de la identidad tiene funciones estratégicas y cambia tiene modulación dependiendo al escenario pero lo interesante es la forma que él afirma el sector afro boricua a través de su obra siempre pero con diferentes modulaciones hablé al respecto en cuanto a la forma que tenemos que volver a leer el ensayo biográfico y en términos a quienes son los protagonistas ahí y ahí hay una serie un serio cuestionamiento en términos a asumir que el protagonismo es solamente de liberales blancos educados es un texto maravilloso en términos a plantear una visión verdaderamente plural de lo que fue el movimiento liberal y el fracaso de ese movimiento también así que no yo creo que el ensayo biográfico se tiene que recoger como un libro de cierto canon alternativo afro boricua en la isla gracias Ramonita perdonen que no tenga abierto el micrófono saludos y mis felicitaciones a ambos tanto al profesor salgado como al profesor cancel no voy a abundar mucho porque tenemos el tiempo bien apretadito ya va a empezar clases a las 12 y 30 pero fíjense que el tema de la abolición de la esclavitud sigue teniendo pues muchas reflexiones que hacer a pesar de que no le parecen temas trillados igual que igual que hablar del debate sobre qué pasó en lares pero pues sigue siendo una promesa lo que hubiera sido la abolición para ellos si era condicionada naturalmente a participar en la lucha armada como tal pero a mi modo de ver pues es como dice el profesor cancel sigue siendo un pasado que se evoca y se convierte en otra cosa en la medida en que se evoca bajo un pasado que se inventa y que pues tiene también la manipulación por las otras figuras que más adelante señala creo que entonces tenemos debate para más adelante volver otra vez sobre estos temas y quizás sean este motivo para que estemos invitándolo nuevamente a conversar así que encantada nuevamente de tenerlo con nosotros muchas gracias buen día gracias Ramonita Wilma saludos primero que nada le quiero agradecer al profesor Mario Cancén y al doctor César Salgado por la información de verdad muy interesante la verdad que soy una fanática de la historia no conozco mucho de ella y me gustaría pedirles recomendaciones acerca de lecturas o ensayos que ustedes recomiendan para expandir mis conocimientos en lo que es la historia Mario te dejo hasta a ti por favor como tú vas a hacerme esa tu lectura en Puerto Rico Wilma es más fácil que Wilma me envió un correo electrónico mario.cancel arroba upr.edu y yo con gusto le ofrezco un registro de lecturas frescas que son los que utilizo con mis estudiantes en todos los niveles y los pongo a su disposición ¿te parece bien Wilma? gracias ¿me puedes repetir su email? mario.cancel arroba upr.edu es que pensar en bibliografía selecta irrecomendable ahora en un momento en que a mí me parece que la discusión vista en lo general está en un proceso de revisión bien intensa me resulta un poquito incómodo también pero si me escribes yo con gusto te doy una fuente para que tú mires que seas tú la que selecciones y no una autoridad como César como la mía los que selecciones que son muy paternalistas ¿está bien Wilma? ok muchísimas gracias a los dos buen día le voy a decir a Wilma que Marcelo Marcelo tiene muchísimos recursos en línea que son que son casi como la cueva de Alí Babá en términos de la riqueza va a ser tremendo es tremendo mentor en cuanto a dirigirse en cuanto a conocimiento sobre la historia gracias gracias alguna otra pregunta alguna otra pregunta pues César te felicito por esta conferencia estoy muy de acuerdo con Mario de que se trata de una propuesta innovadora que nos invita a mirar esa figura muy poco mirada en la historiografía y por supuesto que nos invita a mirar algunas trayectorias que tampoco han sido examinadas o poco examinadas te confieso que yo conozco muy poco de Sotero Figueroa y ahora después de tu conferencia y los comentarios de Mario pues me encuentro muy interesado en Sotero Figueroa pero no solamente por lo que nos pueda decir de de la cuestión racial en el pensamiento puertorriqueño me interesa también su condición como lo que llamaste un obrero letrado en ese sentido no me interesa tanto lo que nos pueda decir eso de la cuestión de clase por sí misma sino quizá en las intersecciones de raza y clase y si has podido observar algo de esas intersecciones en el pensamiento de Sotero Figueroa y si esto ha tenido algún efecto en su trayectoria en su radicalización política mira déjame comentar esa pregunta que me parece fantástica porque tiene que ver en términos a cómo es el problema de clasificación con una figura tan híbrida porque digamos que es un obrero que es un tipógrafo no tuvo bueno su trayectoria no es la de Valdoriotti o la de Acosta porque ellos hay un tipo de gran veneración en esas dos figuras por el periplo que hicieron ellos nos enviamos a Europa para que se formaran con los mejores maestros y vinieran a Puerto Rico a establecer los parámetros de la educación entonces pues son figuras colosales son como como grandes estatuas pedagógicas porque hubo el país se sacrificó estudiaron con padres rufos Acosta estudió en Alemania Valdoriotti pues fue a la feria en París son figuras enormes en términos a lo que fueron sus capacidades intelectuales pero Sotero cuando uno se siente a leer a Sotero cuando uno ve la admiración que tiene Martí por Sotero Figueroa y que no es una admiración por Sotero como escritor el hecho de que se conocieron a través de la revista ilustrada de Nueva York que era la revista donde publicaba Ardo Bazán Darío Sotero llegó a una capacidad como escritor que sencillamente la gente lo interpretaba como letrado le hubiesen preguntado ¿dónde fuiste a estudiar en París? entonces y eso lo consigue en el taller de imprenta y trabajando en tantos periódicos yo digo esta es una forma José que yo pienso estoy pensando sobre Sotero hablamos sobre memoria digital que es memoria basada en números que es la que tenemos en los aparatos pero Sotero tuvo una memoria dactilar que es otra forma de referirse a los dedos mira yo leo las memorias de Tapia y leo el ensayo biográfico de Sotero entonces me di cuenta de lo que es la cantidad de citas porque es un texto historiográfico Mario ha visto esto en términos a que está documentado en términos a hechos pero hay una dialéctica entre memoria y documentación el cita de periódicos y cita a otras semblanzas que se han escrito sobre esta figura el cita a Francisco Ami cuando escribe Derques pero también hay una memoria que él tiene primero que es dactilar porque él ha preparado la plaza tipográfica de todos estos escritores ¿entienden? él estuvo él tiene un conocimiento por los dedos ¿entienden? de lo que es la escritura de esta gente entonces tenemos una de las mejores historias del periodismo en este libro porque cubre los periodistas y se acuerda se acuerda porque le tocó tener que preparar la caja tipográfica y entonces los nombres son mucho más exactos de los que tiene Tapia Tapia no se acuerda de la gente su memoria es una memoria de los dedos no es solamente una memoria de la lectura entonces la cuestión de obrero letrado nos trae un tipo de intelectual distinto que tiene una contundencia con ciertos sectores quizás no tenga el prestigio porque no tiene los títulos pero en términos al obrar intelectual estaba al nivel de Valdoriotti y de Tapia cuando tú te sientas a ver dónde publicó qué escribe hay que ver que tiene una tesitura que realmente estaba que logró tener una capacidad Mario hablaba por esta cuestión de la creatividad de la mirada poética esa la tuvo él también la síntesis que él logra con cada una de estas biografías es un texto tan acabado en lo que hace dentro de un momento tan difícil de escribir así que no basta digo fue obrero y es importante pero fue obrero letrado a mí me parece que esa síntesis que no le toca no le toca ni a Valdoriotti ni a Costa ni a Tapia ni a Lola hay que dársela a él pero fue un obrero letrado no es que fue solamente obrero o solamente letrado las dos cosas están fundidas cognitivamente y escrituralmente en la obra gracias César alguna otra pregunta o comentario bueno yo me imagino que la gente ya está saliendo para la clase ¿no? sí y el bueno yo creo mucha gente se ha quedado con nosotros a través de esta trayectoria yo agradezco muchísimo la atención a mis ideas luego también el regalo de tener a Mario como comentarista ¿no? y como como interlocutor ¿no? y que este diálogo que es el diálogo que nosotros tenemos en su casa haya podido incluir a como 70 personas ¿no? me parece verdaderamente milagroso ¿no? y agradezco de nuevo la invitación que me ha hecho el CISA y Mayagüez y tú José y ciertamente espero que se repiten sí seguro tienes en CISA otra casa y esperamos que cuando puedas venir por Puerto Rico pues te debemos un almuerzo o una cena y así me uno a la conversación fantástico muchas gracias José y espero ir pronto me alegro si las vacunas lleguen a tiempo voy a estar tranquilo sí esperemos que sí bueno bueno aprovecho para ¿te iba a decir algo adicional César? no eso es todo eso es todo aprovecho para agradecer a los a los presentes todos los que se nos unieron y los invito a estar pendientes de otras conferencias que tendremos a lo largo del semestre Marcelo que está por ahí con nosotros pues también ha estado ayudándonos a organizar una serie de conferencias sobre historia y memoria estén pendientes de las páginas del Departamento de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación Social Aplicada para más información así que bueno pues entonces buen día a todos buen provecho buenas clases hasta luego muchas gracias José adiós Mario buen día un nuevo buen día gracias